Sesiona la primera asamblea constitutiva de la Canaco de Acapulco. El empresario Isaías Acosca logra conformar la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco que en este año, en el 2024, cumple 100 años, un siglo de existir nuestra organización en el puerto de Acapulco. Esto nos pone como la organización empresarial más antigua del puerto de Acapulco, la más estructurada a nivel estado y la más antigua. Eso nos honra porque en nuestras filas, alrededor de cerca de 40 presidentes que han vestido esta organización, ha habido dos gobernadores, tres alcaldes, diputados federales y senadores y nos llena de mucho gusto que empresarios le hayan dado una continuidad al desarrollo económico de la ciudad. Esto se les hace la invitación en diciembre. Ya estamos a diciembre, en la primera quincena de diciembre tenemos previsto una cena de gala para entregar galardones y hacer un evento que sea inolvidable para el comercio, para el servicio y el turismo de Acapulco. Y por otro lado, la inconformidad que manifiesta la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Canaco de Acapulco, sobre un impuesto que el gobierno federal pretende cobrar a los cruceristas, al turismo de cruceros, que pudiera bajar a la ciudad, pero pagando 42 dólares. Esto impactaría severamente al sector gastronómico de la ciudad, los restaurantes. Estamos hablando de que esto representa por persona uno o dos ceviches menos, dos o tres cervezas, dos o tres refrescos, llaveros, gorras, playeras, dulces, artesanales, pero también nuestra artesanía, estos artesanos guerrerenses que con mucho esfuerzo logran comercializar sus productos, pues la gente calculamos que de cada 10 pasajeros que bajaban, hoy ya no van a bajar seis. Creemos que solamente cuatro de diez estarán bajando. Entonces, es un tema que tiene que reflexionar la Presidenta Sheinbaum en el Senado de la República. Hacemos un llamado respetuoso a la Gobernadora del Estado, Belicencia Salgado Pineda, para que interciera al Senador Félix Salgado Macedonio, que hoy en el Senado de la República se estará votando esta iniciativa para esta reforma a esta ley y que esperemos que tengan en consideración lo que las cartas y firmas hemos enviado por la parte de la Confederación Nacional a través de nuestro presidente Octavio de la Torre de Estéfano y que las organizaciones adheridas a las canacos de artesanos, de comerciantes, de restaurantes que tienen un vínculo directo con la actividad de cruceros, pues nos han hecho llegar esta inconformidad. Esperemos que haya sensibilidad, esperemos que esto no afecte, esperemos que no se vote porque esto afectaría la economía de la ciudad de Acapulco.